Luego de una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del señor Jairo López, alcalde de Cabricán, Quetzaltenango, por supuestos excesos en el ejercicio de la administración pública, donde un comerciante sanpedrano fue perjudicado. Consideramos si es posible determinar que el antejuiciado pudo haber incurrido en hechos delictivos. Esta audiencia ha sido programada para el día 13 de enero del año 2020 a las 14 horas. En esa audiencia estaremos compareciendo con la parte agravía que, como usted muy bien ha señalado, es un comerciante sanpedrano que por más de 40 años ha realizado actividades de lícito comercio en la plaza pública. Lo novedoso de este caso es que cuando se realiza la audiencia, el 16 de enero, el alcalde será juzgado como una persona normal, ya que no fue reelecto. El tribunal y juez pesquisidor han programado audiencia para el día 16 de enero del año 2020 a las 14 horas, llamando la atención que para esa fecha el funcionario público antejuiciado ya no gozará de ese derecho constitucional, que es el derecho al antejuicio. Luego de la notificación, se tiene conocimiento que el alcalde de Cabricán ordenó quitar las estructuras que impedían el ingreso a dicho comercio. Nos ha llegado información documental a través de videos y fotografías en las cuales se advierte que las acciones y los indicios del delito atribuido al antejuiciado pretendieron eliminarse o desvirtuarse con alguna acción que realizaron ya en el local comercial, lo cual desde nuestra modesta opinión podría ser constitutivo del delito de obstrucción a la justicia y obstrucción a la persecución penal, extremos que desde luego estarán siendo comunicados al juez pesquisidor para los efectos legales que pudieran corresponder dentro del presente trámite de antejuicio. Sin embargo, el juzgado que fue designado para este caso fue el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Quetzaltenango.